¿Qué es el Instituto Italo Latinoamericano de ILA? El Instituto Italo Latinoamericano de ILA viene trabajando bajo el proyecto Agricultura y Turismo Sostenible para consolidación de la paz en Colombia. Dentro de sus objetivos estratégicos dio clausura al curso Buenas Prácticas de Turismo Sostenible, Módulo Transportes. El objetivo del curso fue brindar herramientas esenciales para la operación y ejecución de actividades turísticas en medios de transporte para los empresarios y los asociados que tienen como objetivo fortalecer el producto turístico Ruta Mágica del Café. Todo este tema turístico se viene trabajando de la mano de Gobernación ILA con el proyecto Paz Colombia en donde se está desarrollando la estrategia de fortalecer el turismo bajo la Ruta Mágica del Café que se está desarrollando en nuestro municipio de Garzón de la mano con el municipio de Gigante. Entonces la idea es trabajar en este tema turístico, apostarle, dar el acompañamiento, vincularnos, capacitarnos, tenemos la capacitación de nuestros conductores, de nuestros colaboradores para poder prestar el mejor servicio en este proyecto que le estamos apostando denominado Ruta Mágica del Café. Gracias por ver el video.